Saludos apreciados amigos, les saluda el pastor Roger Hernández y su servidor el pastor Arnaldo Cruz Y estamos en nuestro segundo día de los 30 días para obtener el gozo en nuestras relaciones Gracias porque están compartiendo con nosotros, gracias por unirse a este desafío de 30 días Y estamos seguros que al final de estos 30 días tu matrimonio será un matrimonio diferente y subirá a un nuevo nivel Bienvenido mi amigo Roger Gracias, el texto para esta mañana es para este día porque la gente puede estar viendo esto a las 12 de la noche Es un texto que habla de bendición y el texto para hoy está en Salmos 115, 12 al 14 Mira que lindo este texto, dice Dios se acuerda de nosotros y nos llena de bendiciones O sea no nos da migajas, no nos da así de gotita a gotita Dios no usa goteros para dar bendiciones Bendice a los israelitas, bendice a los sacerdotes, bendice a quienes lo adoran Sean o no gente importante, que Dios añada bendiciones sobre ustedes y sobre sus hijos Interesante, lo primero que aprendimos nosotros de este texto para el día de hoy Es que Dios tiene bendiciones para nosotros pero que no nos las da porque nosotros nos las pedimos Por lo tanto lo que estamos tratando de dejarte saber hoy, pide la bendición Dios tiene cosas muy lindas para ti Pero es muy triste que después uno se dé cuenta que Dios tenía tantas cosas para nosotros Y que yo por no pedirlas no las recibí Así que abre la boca y comienza a pedir y a reclamar tus bendiciones para ti hoy Yo tenía un amigo millonario que yo le pedí una vez 5 pesos para gasolina Y yo pensaba que me iba a dar más de 5 pesos Pero ¿sabe cuánto me dio? 5 pesos Porque fue lo que le pedí Ese es el punto número 2 Basta ya de estar satisfecho con un poco de bendición Vamos a buscarla toda Queda en Dios decirnos sí o no Pero no te quedes con Bueno, será que es que Dios a mí nunca me da nada Es que yo no sé No, si tú quieres bendición para tu hogar Pídesela toda Y yo creo que lo tercero que podemos aprender de este texto bíblico del día de hoy Es que las bendiciones se comparten Fuimos creados para compartir Cuando el egoísmo entra en nuestro matrimonio Cuando la tacañería entra en nuestro matrimonio No va a haber bendición Las bendiciones son para compartir Y para compartirse en pareja Y yo creo que este día deberías sacar en algún momento Un espacio para compartir con tu pareja Y no solamente para compartir Sino para darle un regalo especial Que de esa es la actividad Roger Que tenemos para este día ¿Cuál es? Cada día vamos a hacer algo práctico No solamente recibir Ay que lindo estuvo ese estudio Y ya me voy y sigo igual No, vamos a hacer algo práctico Entonces hoy la asignación es darle un regalito a tu esposa Ese regalito puede ser Hoy voy a lavar los platos Ese regalito Pero tú no tienes que hacer nada hoy Yo me voy a encargar Ni tiene que ser costoso Ni con dinero Sí, sí Aquí está un gift card Vete a comprarte algo Oh, te voy a regalar Hace tiempo que estabas esperando Esa camisa Te la voy a regalar Para mi esposo Lo que yo quiero que la gente haga en el chat Es que diga ¿Qué usted piensa que Arnaldo le regaló a Menchi? ¿Qué usted piensa que Arnaldo? Y el que adivine Por lo menos en la categoría general A esa persona le vamos a regalar el regalo de hoy Muy bien Este es el día para regalarle algo a tu esposa No tiene que ser muy caro No tiene que ser muy estrafalario Pero tiene que ser algo tangible Que tú le puedas hacer Comparte lo que le regalaste en los comentarios Y acordando Que no es solamente el esposo a la esposa La esposa también Haga su regalo a la esposa Amén Y lo digo esto otra vez Para que la esposa se entienda Tú no estás dejando afuera a nosotros No, espérate Este es un regalo Que ambos deben hacerse No tiene que ser necesariamente económico Pero que sea un regalo Que usted sabe que a su pareja Le va a encantar Y le va a gustar Así que este día Es para usted poder compartir La bendición que Dios le ha dado Acuérdense No pida solamente a cuentagotas Pida en grande al Dios del cielo Que Él tiene muchas bendiciones Para cada uno de nosotros Vamos a orar Y así pedirle a Dios Que este segundo día De estos 30 días Sean de bendición Adelante Roy Padre Celestial Gracias por las bendiciones Primero que nada Las que tú nos das a nosotros Tantas Que a veces ni nos acordamos De decirte Lo agradecido Que estamos con ellas Pero queremos tomar este tiempo Para hacer eso ahora Gracias por las bendiciones A pesar de que tengamos matrimonios Que a veces están en conflicto Te damos gracias por los matrimonios Que tenemos Porque nos perfeccionan Nos ayudan a entender Más claramente tu relación con nosotros Y queremos orar Señor Para que podamos ser dadivosos Con nuestras bendiciones Que nos ayudes a compartirlas Con otras personas Y que no seamos egoístas Y tacaños Con las bendiciones Que tú nos das a nosotros Las recibimos Las pedimos Y bendecimos a los matrimonios En el nombre de Jesús Gracias por haber compartido con nosotros Nos gustaría saber Allí en los mensajes Que usted les regaló a su pareja Y compártalo allí también Junto con nosotros Para poder disfrutar juntos Estos 30 días Gracias por compartir Nos vemos mañana Una vez más En estos 30 días Del desafío Para su matrimonio Estos 30 días Usted lo puede conseguir En nuestro libro En el gozo Allí lo puede adquirir A través de En el gozo 1 Número 1 Arroba Yimeo Punto com Hasta mañana Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!